La mente humana es algo curioso. Anhelamos comprender el universo y nuestro lugar en él. Quizás ningún concepto ha cautivado más nuestra imaginación que el viaje en el tiempo. La capacidad de atravesar el tapiz del tiempo, ser testigos de eventos históricos o vislumbrar el futuro, tiene un atractivo irresistible. Imagina estar junto a los dinosaurios, presenciar la construcción de las pirámides o viajar a galaxias distantes. El viaje en el tiempo, si fuera posible, sería la aventura definitiva. Pero, ¿es simplemente una fantasía o podría estar dentro del ámbito de lo posible? Acompáñenos en un viaje mientras nos adentramos en la enigmática naturaleza del tiempo mismo. Antes de que podamos contemplar la posibilidad del viaje en el tiempo, primero debemos abordar una pregunta fundamental. ¿Qué es el tiempo? ¿Es un río que fluye inexorablemente hacia adelante? ¿O es, como sugirió Einstein, una dimensión entrelazada con el espacio para formar el tejido del universo? Nuestra experiencia diaria sugiere que el tiempo es lineal, que se mueve del pasado al presente y al futuro. Vemos los efectos del tiempo a nuestro alrededor, en el proceso de envejecimiento, el cambio de estaciones y la erosión de las montañas. Sin embargo, la verdadera naturaleza del tiempo sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. ¿Podemos desentrañar este enigma? Experimentamos el tiempo como un flujo constante, una progresión implacable de un momento al siguiente. Los segundos pasan, los minutos se convierten en horas y los años se nos escapan de las manos. El tiempo, parece, no espera a nadie. Esta percepción del paso del tiempo está tan arraigada en nuestra conciencia que a menudo la damos por sentada. ¿Pero qué pasa si nuestra comprensión del tiempo es incompleta? ¿Qué pasa si el tiempo no es la entidad absoluta e inquebrantable que percibimos que es? Nuestros sentidos, aunque extraordinarios, son limitados en su capacidad para captar la verdadera naturaleza de la realidad. Así como nuestros ojos solo pueden percibir una banda estrecha del espectro electromagnético, nuestras mentes solo pueden comprender una fracción de la complejidad del tiempo. A principios del siglo XX, Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo con su teoría de la relatividad, cambiando la física para siempre. Einstein propuso que el tiempo no es absoluto, sino que es relativo al marco de referencia del observador, dependiendo de su velocidad. Imagina dos relojes idénticos, uno en reposo y el otro moviéndose a gran velocidad, como en un experimento. Según Einstein, el reloj en movimiento marcará más lento que el reloj estacionario, debido a la dilatación del tiempo. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, se ha confirmado experimentalmente en múltiples ocasiones. La dilatación del tiempo ocurre porque el tiempo y el espacio están entrelazados, formando un tejido tetradimensional llamado espacio-tiempo, que es fascinante. Sección 3. El reloj cósmico. Si el tiempo es relativo, ¿podemos hablar de un reloj cósmico universal? ¿Existe un punto en el universo donde comenzó el tiempo? ¿Un punto de partida para todo lo que conocemos? La teoría científica predominante, el modelo del Big Bang, sugiere que el universo se originó a partir de un estado extremadamente caliente y denso, hace aproximadamente 13.800 millones de años. Este evento marcó el comienzo del espacio, y tal como lo entendemos, del tiempo. A medida que el universo se expandía y enfriaba, se formaron estrellas y galaxias, dando lugar finalmente a nuestro sistema solar y nuestro planeta. Sección 1. Echos del Big Bang. La teoría del Big Bang, aunque ampliamente aceptada, nos deja con preguntas tentadoras. Si el universo comenzó en un punto específico en el tiempo, ¿qué existía antes de ese momento? ¿Qué causó la singularidad que dio origen a todo lo que observamos? Los científicos creen que la radiación cósmica de fondo de microondas, un débil resplandor del Big Bang, contiene pistas sobre los primeros momentos del universo. Esta radiación, detectada en todo el cosmos, proporciona una instantánea del universo solo unos cientos de miles de años después del Big Bang. Al estudiar los patrones y variaciones en esta radiación, los cosmólogos esperan reconstruir los eventos que se desarrollaron durante la infancia del universo. Sección 2. Antes del amanecer del tiempo. La noción de un tiempo antes del tiempo es una paradoja que desafía nuestra comprensión convencional de la realidad. Si el tiempo es un aspecto fundamental del universo, ¿cómo podemos siquiera concebir un tiempo en el que el tiempo no existía? Algunos físicos teóricos proponen que nuestro universo puede ser solo uno en un vasto multiverso, donde existen innumerables universos con diferentes leyes físicas y quizás incluso diferentes dimensiones del tiempo. Desde este punto de vista, nuestro Big Bang puede haber sido simplemente un evento en un ciclo eterno de creación y destrucción cósmica. Otras teorías sugieren que el tiempo puede ser una propiedad emergente que surge de una realidad atemporal más fundamental. Sección 3. El reino cuántico. La mecánica cuántica, la rama de la física que gobierna el mundo subatómico, introduce posibilidades aún más extrañas sobre la naturaleza del tiempo. En el reino cuántico, las partículas existen en un estado de superposición, lo que significa que pueden estar en múltiples estados simultáneamente hasta que se observan. Este extraño comportamiento ha llevado a algunos físicos a especular que el tiempo mismo puede estar cuantificado, lo que significa que existe en unidades discretas, como los fotogramas de una película. Si esto es cierto, entonces el tiempo puede no fluir suavemente, sino saltar de un momento a otro en incrementos diminutos e imperceptibles. Las implicaciones del tiempo cuantificado son profundas. Sección 1. La flecha del tiempo. Hemos establecido que el tiempo es un concepto resbaladizo, relativo y quizás incluso cuantificado. Pero una cosa parece segura. El tiempo, tal como lo experimentamos, avanza. Recordamos el pasado, pero no el futuro. Este flujo unidireccional del tiempo a menudo se conoce como la flecha del tiempo. Pero, ¿qué dicta esta flecha? ¿Por qué el tiempo avanza y no retrocede? La respuesta, creen los físicos, radica en la segunda ley de la termodinámica. Esta ley fundamental establece que la entropía, o desorden, de un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo. Sección 2. Agujeros de gusano y curvas temporales. La idea del viaje en el tiempo, por atractiva que sea, requiere más que simplemente manipular la flecha del tiempo. No es sólo cuestión de mover las manecillas del reloj hacia atrás. Requiere doblar el tejido mismo del espacio-tiempo. Una hazaña que desafía nuestra comprensión actual de la física. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y entramos en el ámbito de la ciencia ficción. ¿O no? La línea entre la ciencia y la ficción se vuelve borrosa. La teoría de la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, permite la posibilidad teórica de los agujeros de gusano. Estas ecuaciones abren un mundo de posibilidades. Imagina estos agujeros de gusano como atajos a través del espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes en el espacio y el tiempo. Serían como túneles mágicos en el vasto universo. Viajar a través de un agujero de gusano, si tal cosa fuera posible, podría permitirnos recorrer vastas distancias en el espacio o incluso viajar a través del tiempo mismo. La idea es fascinante y llena de posibilidades. Sección 3. Paradojas del abuelo. La posibilidad del viaje en el tiempo, por tentadora que sea, plantea una serie de paradojas desconcertantes. Quizás la más famosa es la paradoja del abuelo. Imagina viajar en el tiempo y accidentalmente matar a tu propio abuelo antes de que naciera tu padre. Si tu abuelo muriera antes de que naciera tu padre, entonces tú nunca habrías existido. Pero si nunca exististe, ¿cómo podrías haber viajado en el tiempo para matar a tu abuelo en primer lugar? Esta paradoja destaca las posibles inconsistencias lógicas que surgen cuando manipulamos el pasado. Algunos físicos creen que tales paradojas sugieren que viajar en el tiempo al pasado es intrínsecamente imposible. Sección 1. El universo en expansión. Hemos explorado el comienzo del tiempo, pero ¿qué pasa con su final? Así como el universo tuvo un comienzo, ¿también tendrá un final? Los cosmólogos, mirando hacia las profundidades del espacio y el tiempo, han descubierto pistas que sugieren que la expansión del universo, provocada por el Big Bang, no se está desacelerando. Se está acelerando. Como un tren fuera de control que gana velocidad, la expansión del universo parece estar impulsada por una fuerza misteriosa conocida como energía oscura. Esta fuerza enigmática, que comprende una parte significativa de la densidad de energía total del universo, contrarresta la gravedad, alejando todo cada vez más. Si esta expansión continúa sin cesar, tiene profundas implicaciones para el destino del tiempo mismo. Sección 2. El Big Crunch y otras historias. El destino final del universo, sin embargo, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver en cosmología. ¿Continuará el universo expandiéndose para siempre, convirtiéndose en un vacío frío y oscuro? ¿O la gravedad eventualmente tomará la delantera, volviendo a unir todo en un evento catastrófico conocido como el Big Crunch? Algunos modelos teóricos proponen que el Big Crunch podría ir reseguido de otro Big Bang, creando un universo cíclico que oscila entre expansión y contracción. Otros modelos sugieren que el universo podría desgarrarse en un Big Rip, con el tejido mismo del espacio-tiempo deshaciéndose. En estos escenarios, el fin del tiempo sería tan dramático como su comienzo, marcado por calamidades cósmicas que desafían la comprensión humana. Nuestra exploración del tiempo, desde sus enigmáticos orígenes hasta su posible final, ha revelado un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que podríamos haber imaginado. Cada descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas, y cada respuesta abre puertas a más misterios. Desde el alucinante reino de la mecánica cuántica, donde el tiempo podría estar cuantificado, hasta la vasta extensión cósmica donde las galaxias se alejan unas de otras a velocidades aceleradas, el universo continúa desafiando nuestra comprensión de la realidad. En este viaje, hemos aprendido que lo que percibimos como tiempo es sólo una pequeña parte de un todo mucho más complejo. Hemos visto cómo las teorías de la relatividad de Einstein revolucionaron nuestra visión del tiempo, mostrándonos que no es un concepto absoluto sino relativo, entrelazado con el espacio para formar el tejido del cosmos. Esta interconexión nos ha permitido entender fenómenos como la dilatación del tiempo y la curvatura del espacio. Nos hemos adentrado en los misterios del Big Bang, vislumbrando los primeros momentos del universo y reflexionando sobre lo que podría haber existido antes de que comenzara el tiempo tal como lo conocemos. Estas exploraciones nos han llevado a considerar la naturaleza del tiempo mismo y su relación con la materia y la energía. Y hemos contemplado la posibilidad de viajar en el tiempo, explorando los conceptos teóricos de los agujeros de gusano y las deformaciones del tiempo, al tiempo que reconocemos las desconcertantes paradojas que tales viajes podrían conllevar. La idea de movernos a través del tiempo sigue siendo una de las fronteras más emocionantes y desafiantes de la física teórica. A pesar de siglos de contemplación e investigación científica, el tiempo sigue siendo uno de los mayores enigmas del universo. Hemos logrado avances notables en el descubrimiento de sus secretos. Desde la precisión de los relojes atómicos, hasta la detección de ondas gravitacionales, ondas en el espacio-tiempo mismo. Sin embargo, persisten preguntas fundamentales. ¿Es el tiempo realmente una ilusión, como proponen algunos físicos, o es un aspecto fundamental de la realidad? ¿Qué causó el Big Bang y qué, si es que había algo, existía antes de ese evento catastrófico? ¿Continuará el universo expandiéndose para siempre o eventualmente colapsará sobre sí mismo en un feroz Big Crunch? Estas preguntas son testimonio de la ilimitada curiosidad del espíritu humano. A medida que nos encontramos en la antesala de nuevos descubrimientos científicos y avances tecnológicos, el futuro de nuestra comprensión del tiempo parece ilimitado. Cada día, los científicos empujan los límites de lo que creíamos posible, abriendo nuevas puertas hacia lo desconocido. Quizás algún día desarrollemos las herramientas para explorar el reino cuántico con una precisión aún mayor, desbloqueando los secretos de la naturaleza fundamental del tiempo. La física cuántica nos ofrece un vistazo a un mundo donde las reglas del tiempo y el espacio se entrelazan de maneras misteriosas y fascinantes. O tal vez, encontremos formas de manipular la gravedad, abriendo la posibilidad de agujeros de gusano y viajes interestelares, redefiniendo nuestro lugar en el cosmos. Imaginen un futuro donde podamos viajar a través de las estrellas, conectando mundos distantes en un instante. Pero incluso si viajar en el tiempo permanece para siempre fuera de nuestro alcance, la búsqueda de este conocimiento continuará inspirándonos, para superar los límites de la ingenuidad humana y para profundizar nuestra apreciación por las maravillas del universo que habitamos. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en esta vasta extensión. Porque en el gran esquema de las cosas, quizás no sea la capacidad de manipular el tiempo lo que realmente importa, sino nuestra capacidad de apreciar la naturaleza preciosa y fugaz del momento presente. Vivir cada instante con plena conciencia nos conecta con la esencia misma de la existencia. El estudio del tiempo nos recuerda que somos parte de algo vasto y antiguo, una danza cósmica que se ha estado desarrollando durante miles de millones de años. Somos un pequeño hilo en el inmenso tapiz del universo y cada momento es un regalo que debemos valorar.